voy a mezclar dos colores para hacer una flor de ganchillo muy sencilla entonces hacemos un nudo, antes de apretarlo del todo metemos el ganchillo y hacemos ya las cadenetas 10 hacemos 10 cadenetas y entonces lo metemos en el primer agujero y hacemos, lo cerramos una vez que lo tenemos cerrado, hacemos dos cadenetas más y entonces hacemos puntos altos que son, se lía dos veces el ganchillo, entonces se pincha en el agujero y luego se va sacando con la hebra de uno en uno 1, 2 y 3 o sea, hacemos dos vueltas pinchamos, sacamos la hebra por ahí lo liamos otra vez el ganchillo y sacamos siempre parece que son dos, pero es la hebra que hemos liado es la que liamos y los que quedan en el ganchillo esto hay que hacerlo cuatro veces entonces dos veces ahí pincha liamos dos veces el ganchillo pinchamos en el agujero, cogemos la hebra por abajo entonces lo volvemos a liar y lo sacamos por la hebra que hemos hecho y uno de los puntos una hebra y un punto tenemos cuatro palos y las dos cadenetas entonces ya sería un pétalo ahora para cerrarlo el pétalo es un punto enano que es solo una vez entonces vemos que lo baja para ahí, le hace la forma de un pétalo entonces ahora hacemos el siguiente pétalo son dos cadenetas perdón dos cadenetas, una y dos y los puntos altos que sería dos veces el ganchillo se saca la hebra se va haciendo así dos veces la hebra se saca por abajo se lía y se saca en uno luego en otro o dos da igual, más o menos el caso es que vayan quedando los palitos así que ya tenemos dos son cada pétalo lleva cuatro palos altos bueno, la verdad es que lo puedes hacer más grande o más pequeño depende al gusto que quieras pero pues a mí me gustan más o menos así hemos hecho cuatro pétalos y ahora vamos a hacer el último voy a intentar hacerlo más despacio hacemos dos cadenetas liamos dos veces el ganchillo y lo metemos en el agujero sacamos la hebra por detrás entonces lo lias otra vez en el ganchillo y lo pasas por los dos puntos primeros que tienes estiras un poquito para que te sea suave vuelves a liar la hebra vuelves a liar la hebra y lo sacas otra vez por los dos que tienes en el ganchillo vuelves a hacerlo y ya tienes el primer palo liamos otra vez dos veces metemos en el agujero sacamos por detrás lias la hebra y lo pasas por los dos primeros vuelves a liar otra vez por los dos primeros y la última otra vez por todos ya tenemos dos palos hacemos el tercer palo liando dos veces pinchas dos sacas no sé si será bastante despacio porque el que sabe pues lo parece muy fácil y al que no sabe pues igual no le parece tanto pillamos dos veces pinchas en el agujero coges la hebra tiras un poquito coges otra vez y pasas por los dos y ya pasas por otros dos y al final por todos y ya está ya tenemos los cuatro palos entonces ahora hacemos el punto enano pinchando coges por detrás sacas por lo que te queda y ya tienes la flor así ya podríamos usar la flor pero como yo quiero que me quede más grande pues voy a hacer otra fila de pétalos entonces hago tres, cuatro cadenetas y pincho aquí dentro por detrás cojo dos hilitos por ahí saco y hago como si fuera un punto enano pero por detrás hago tres cadenetas una dos y tres flojitas y en el siguiente cruce de de pétalos cojo uno de cada por ejemplo o más o menos la cosa es que por la parte de atrás de la flor voy haciéndole un cerco de cadeneta de donde luego engancharé los pétalos para acabar el cerco de atrás enganchamos en el primer punto que hemos hecho de la cadeneta anterior lo sacamos ahora hacemos como hemos hecho los otros pétalos dos cadenetas y en vez de pinchar en el agujero pinchamos en esto que queda aquí atrás hacemos las dos vueltas pinchamos y sacamos dos otros dos y otros dos y hacemos como antes ya tenemos un palito ahora seguimos haciendo los pétalos bueno pues ya tenemos que estamos haciendo el último pétalo entonces hacemos el último palito acabándolo como hemos dicho ahora hacemos el punto enano el último y ya está nuestra flor estiramos un poco metemos la flor por dentro y ya está ese nudo se queda para siempre jamás y ya está